Muy bien. ¿Nombre? Rocío Carvallo. Rocío. ¿Estás cómoda? Sí, estoy perfecta. ¿Segura? Sí. Vale, tirás a la entrada. Bueno. Rocío, ¿y cuántos años tenés? 29. ¿Nacida, criada? En Olavarría, centro de la provincia de Buenos Aires. ¿Y vivís acá en Capital? No, en Mar del Plata. Hasta hace una semana que viví en Capital. ¿Y qué parte de Mar del Plata? Son cerca de la playa grande, por ahí, por Juan de Justo, los audios. Yo nací en Mar del Plata. ¿En serio? Me encanta. Sí. Igual hace una semana que estoy ahí, ¿no? Pero nunca antes habías vivido en Mar del Plata. No. ¿Y por qué fuiste a Mar del Plata? Por mi novio. El amor. El amor. ¿Hace mucho que están juntos? Cuatro años. Ah, un montón. ¿Y por qué Mar del Plata? Porque él es médico, se recibió de médico y quería hacer la residencia acá en Capital el año pasado, pero entró en Mar del Plata. Y bueno, entonces este año, fui. Te va a pasar, yo soy de los que somos nacidos en Mar del Plata, que no conocemos Mar del Plata en verano. Ah. Porque huís. Es horrible, sí. ¿No? ¿Es muy loco eso? Sí. Igual yo no estoy en zona céntrica. No, no, está bueno. Por eso te pregunté. No, no. Igual es precioso, pero dónde está. Sí. Hay un muy lindo festival de cine en Mar del Plata, sobre fin de año. Está bueno. Por octubre, ¿no? Claro. No te ha fui. Está bueno. Este año, es más que vamos a ir a visitar y vamos a quedar dormido en tu casa. Muy lindo. Entonces 29. Sí. ¿A qué cosas le tenés miedo el 29? A los 29. Y a la soledad, y al rechazo y a la frustración. Ah. Bueno. ¿Unos titulares? Sí. Vos decís la frustración, pero tenés 29. Claro, o sea, es un camino, ahí hay que trabajarlo, no es como... Claro. ¿Lo tenés tan concreto eso? Lo que pasa es, para mí, como yo me tomo las cosas. Entonces, si yo me tomo un error o un traspide, en vez de tomarlo como un aprendizaje, lo tomo como una frustración. Ah. Ese sería, digamos... Ese. El miedo. El miedo. Claro. A reaccionar siempre como si fuese una frustración. ¿Estás cómoda? Sí. Sí. Yo tengo el registro como de la frustración también de... Que son los momentos en que uno también un poco se reinventa, ¿no? Como que... Como que de repente encontrás... No sé, yo que me formé como actriz y todo, y de repente no lo ejercí. Por momentos decía, pero yo no estaré frustrada. No me estaré frustrando con algo y después... Quizás te conociste desde otro lado que no pensabas que te ibas a conocer. Sí, es raro eso. Bueno, y... ¿Te gusta actuar? Sí. Perfecto. ¿Estudiás actuación? En este momento no. Estudié hasta el año pasado. Bueno, y ahora tenés que ver el Mar del Plata. Sí. Tengo que ver el Mar del Plata. Hay muy buenos docentes de Mar del Plata. Sí. Después te voy a pedir si me recomendás alguno. Dale. Muchas gracias. ¿Te puedo pedir que miras un segundito a cámara, por favor? Relajá bien, bien, bien la mirada, solo mirá a cámara. Es un segundito. Acción. Tenemos que poder tomar sesiones, Mar del Plata. Sí. No podemos seguir esperando. Yo no puedo. No podés estar así. Desde que vine. ¿Hace cuántos días que estás encerrada en casa? Por favor, Marta. Yo te iba a empezar todo el huérbol. Pero no, así. El vuelo infinito. No sé cómo se sienta. Yo necesito... Necesitamos un seguido. Este dolor no me lo puedo llevar yo a su lado. Lo que no me lo hice. Lo que es lo que no me he dejado. Tienes que mirar yo a la huérgica en la huérgica. Cus. Y es que... No me lo he dejando. Tienes que mirar yo a mi ocurri. No me lo he dejado. Yo no como me lo que he dejado, entonces... Lo que yo me dejó. Lo que me dejó, no me he dejado. No me lo he dejado. Lo que sí por chi le dejado. Este cuarto es el último que queda por desarmar y por desarmar. Yo no puedo, no puedo hacer nada. Me llevo pocas cosas, ¿sí? No puedes venir a casa cuando quieras. Buscar lo que quieras, llevarte lo que quieras. Solo te pido que las cosas de Mati las hablemos. Mamá le pidió la foto del preescolar. Le dije que te lo consultaba. Sí, yo lo hago. Es bien de esa foto. Mi hijo no me ha pedido nada. Creo que no tienes nada conmigo tampoco. ¿Qué ibas a hacer con el trabajo? No sé. Sí. En realidad, sí lo anuncié. Corte. Accede. Tenemos que poder tomar decisiones, Marta. Sí. Yo no puedo seguir esperando. Vos tampoco. No podés seguir así. No es mal que vine. Hace cuantos días que estás esperando en plaza. Por favor, Marta. Por favor, Marta. Yo quisiera empezar proyecto de nuevo. Pero no así. Te doyles infinito. Yo no sé. Por si. Necesito. Necesitamos seguir. Pero no lo puedo aguantar yo solo. Me vuelvo a Concepción. Me viene a buscar mi mamá. Puedes venir a casa cuando quieras. Esto es el tema corto que yo hago desarmada. Y el de Marti que... No sé. Yo no puedo hacer nada. No, no. Me llevo muy pocas cosas. Eh... Como te dije. Podés... Entrar cuando quieras. Buscar lo que quieras. Llevarte lo que quieras. Solo las cosas de Marti te voy a pelas a ver. ¿Sí? Si ya sabés qué querés de recuerdo... Lo podés... Llevarte. Mi mamá me pidió la... La foto del tescolar. Y dije que... Que te lo iba a achetar. Sí. Llevarte. Esa foto... Esa foto... Mi viejo no... No va a querer nada. Creo que... Lo único que quieres... Es que... Que yo no aparezca. Con el trabajo que... Que vas a hacer. No sé. Eh... En realidad sí, renuncié. Acced. Tenemos que poder tomar decisiones, Marta. Sí. No puedo seguir esperándolo. ¿Y vos tampoco? Si yo no venía... ¿Cuánto tiempo hace que... Que estás encerrada acá en casa? Quiero empezar... A intentar a... Empezar de nuevo. Pero no así. Es un duelo infinito. No sé cómo se sigue. Pero necesito... Necesitamos seguir. Mi mamá va a venir a buscarme. Me vuelvo a Concepción. ¿De nuevo ese texto? Mi mamá va a venir a buscarme. Me vuelvo a Concepción. Sabes que puedes venir a casa cuando quieras. Este es el último puerto que quedas sin desarmar. Y el de Mati... Que va a quedar igual, no sé. Yo ya no puedo hacer más nada. Me llamo a las cosas igual. Podés venir cuando quieras. Llevarte lo que quieras. Entrá cuando quieras. Lo único que sí te pido es que... Que lo de Mati lo hablemos. No sé si te querés llevar algo de recuerdo. No sé si te pido. Mamá me pidió la foto de preescolar. Y te quería consultar si... Si... Te lo podés llevar. ¿Ventana Augusto? Sí, yo así. Es una linda foto esa. Mi hijo no quiere nada. Creo que... Tampoco quiere ser nada de mí. ¿Con el trabajo que vas a hacer? No sé. No sé. No sé. Bueno, sí, renuncié. Míralo. Ventana. Tenemos que poder tomar decisiones, Marta. Vamos de nuevo. Cuando llego con la cámara, tratá de sentirme sin cortar. Vos no te atés el pelo. Solo comédate el mechón ese detrás de las orejas. Tratá de sentir que cuando yo hago el movimiento de cámara, tenés que esperar viéndote la ventana. Acción. Tenemos que poder tomar decisiones, Marta. Sí. No puedo seguir esperándonos. Y vos tampoco. No podés estar así. Si yo no venía... ¿Hace cuánto tiempo que estás encerrada acá en casa? Necesito poder empezar de nuevo. Es un duelo infinito. No sé cómo se sigue. Pero necesito... Necesitamos seguir. No puedo soportar solo este dolor. Mamá va a venir a buscarme. Me vuelvo a Concepción. Sabés que podés venir a casa cuando quieras. Este es el último cuarto que quedás sin desarmar. Y el de Mati que no sé si vas a ir igual o no. Yo ya no puedo hacer más nada. Me ayudó a pocas cosas. Sabés que podés venir cuando quieras, entrar cuando quieras, llevarte lo que quieras. No, Nico. Si te pido lo de Mati, que lo hablemos. Vamos de nuevo. Antes de lo de Mati, mirá la ventana. Quédate un ratito. Y lo de Mati lo sacás desde ahí. Y vas con él. Firme. Acción. Lo único que sí te pido es que lo de Mati lo hablemos. De nuevo, intentá no tanto revolver de ojos. Es una mirada franca. De un lado al otro. Los puntos van limpios de un lado al otro. Acción. Lo único que sí te pido es que lo de Mati lo hablemos. No sé si te querés llevar algún recuerdo. Mamá me pidió la foto de preescolar. ¿De nuevo mamá? ¿Que se entiende? Mamá me pidió la foto de preescolar. Y te quería consultar a vos si se la podías llevar. Sí, llevasela. Es otra lista de foto esa. Mi viejo no me pidió nada. Creo que... Hasta no quiere saber nada de mí. ¿Qué vas a hacer con el trabajo? No sé. Vamos de nuevo. Antes de... Mirá para abajo. Con la cabeza. Con... Y desde ahí... Levantás los ojos. Hacés una pausa a ella directo y le preguntás qué vas a hacer con el trabajo. Un segundo que me tengo que establecer. Desde abajo. Mirála. Y decíle. Vamos de nuevo. Acción. ¿Qué vas a hacer con el trabajo? No sé. Bueno, sí. Renuncié. Repetimos sin cortar el... Sí, renuncié. Desde el anterior, sí, no sé. No sé. Bueno, sí, renuncié. No sé. No sé si. No sé. por decisiones, Marta. Sí. No puedo seguir esperando. Vos tampoco. Si yo no venía... ¿Hace cuantos días estás así? Quiero intentar empezar de nuevo, pero no así. Es un duro infinito. No sé cómo se sigue, pero no así. Necesitamos seguir. Amaba venir a buscarme. Me vuelvo a Concepción. Podés venir cuando quieras a casa. Este cuarto es el último que queda sin desarmar. Y el de Mate. No. Yo no voy a hacer nada, no puedo. Me llevo pocas cosas. Podés entrar cuando quieras, buscar lo que quieras, llevarte lo que quieras. Te pido que solo lo que sea de Mate, me lo digas. O si con eso no sé, si ya pensás claro lo que quieras. Nada más me pidió la foto de mi escolar. Le dije que este lo iba a consultar. Sí. Es linda foto esa. Después creo que no quiere nada. Creo que ni me quiere ver tan, de hecho. ¿Qué vas a hacer con el trabajo? No sé. Bueno, sí, pero no sé. Porte. Tenemos que poder tomar decisiones, Marta. Sí. Lo puedo seguir solo. Vos tampoco. Si yo no venía... ¿Hace cuántos días estás así? ¿Quieres intentar seguir de nuevo? ¿Seguir? No. Pero no así. Es un duelo infinito. No sé cómo se sigue. Pero hay que seguir. Necesito seguir. Necesitamos seguir. Esto no lo puedo soportar solo. Mamá va a venir a buscarme. Me vuelvo a Concepción. Podés venir cuando quieras a casa. Este es el último cuarto que queda sin desarmar y... Y el de... Y el de... No, no puedo hacer nada. No puedo... No puedo entrar. Me voy a llevar pocas cosas. Sí. De ahí, retomamos sin cortar. Me voy a llevar pocas cosas. Sí. Podés entrar... Buscar... Y llevarte todo lo que quieras. Te pido que solo lo demás te lo hablemos. ¿Y le va a ir? Ahí. ¿Perdón? Lo demás te lo hablemos. Te pido que solo lo demás te lo hablemos. Vos, decime si pensaste algo que era llevarte y tener un recuerdo. Mamá me pidió... La foto de tu escolar. Me dije que te lo iba a consultar. Sí. Es linda esa foto. Papá, creo que no me pidió nada. Además, creo que no quiere ni verme. ¿Qué vas a hacer con el trabajo? No, no sé. No, no siempre no sé. No. Corte.